Organizamos una reunión, éramos unas pocas personas, donde el único caso de un municipio que tenía un trabajo ya elaborado sobre la temática de destino turístico inteligente era San Antonio Este, se lo presentamos y bueno, de ahí en más, seguimos trabajando, terminamos el plan de desarrollo, seguimos trabajando, seguimos en contacto con Segitur de España, seguimos en contacto, en mi caso particular, colaborando con Ciudades del Futuro. Y bueno, el 10 de diciembre del año pasado, con el cambio de autoridades, a mí me designan como gerente de la Agencia de Turismo, Ambiente y Cultura del municipio y utilizamos obviamente el plan de desarrollo para aplicarlo, teniendo en cuenta que el intendente municipal, Adrián Casadell, tomó al municipio de San Antonio como un destino turístico y en base a eso es que todas las políticas que se realizan van en esa dirección. Bueno, y seguimos durante el verano, más allá de la temporada estival y toda la actividad que teníamos, seguimos en contacto con Gonzalo La Rosa, con Andrés Superovich, con diferentes integrantes de Ciudades del Futuro, repensando cómo podríamos hacer una red de muchos municipios, digamos, igual a la de España. Estamos trabajando ahora en un protocolo para el destino, en un protocolo de calidad sanitaria en su conjunto, es decir, si bien Nación bajó los protocolos para gastronomía, para alojamiento, para agencias y para transporte, nosotros lo que estamos trabajando junto con el Ente de Promoción Turística es en un protocolo para el destino, que no sea nada complejo, que no sea nada de que el turista diga, uy, todo lo que tengo que hacer para ir a las grutas, sino al contrario, es para mostrar que en las grutas, en San Antonio y en el Puerto del Este, se va a trabajar con todos los recaudos, que es imposible hablar de muchos lugares de España, que es un error para mí, están trabajando este sello COVID-free, nadie puede, hasta que no esté la vacuna, garantizar el lugar libre de coronavirus, pero sí podemos garantizar que vamos a trabajar para que, digamos, se den todas las cuestiones sanitarias para el cuidado de todos. Entonces, estamos trabajando en esto, obviamente que siempre, es muy loco lo que pasa, ¿no? Porque, primero y principal, es muy contradictorio, primero y principal siempre decíamos, le decimos a todos los turistas que nos visiten, ahora les decimos que no vengan, ya eso es contradictorio para un destino turístico. Y ahora, otra cosa que hablábamos en una reunión es que decimos, siempre hablamos de que uno de los grandes ausentes aquí en las grutas es la conectividad aérea, y ahora decimos, bueno, la conectividad aérea en este caso no nos va a perjudicar tanto porque la gente, de acuerdo a las encuestas que hemos realizado, los sondeos que hemos tenido, digamos, conocimiento, la gente está intentando viajar, o los que empiecen a moverse, lo van a hacer con movilidad propia para darles un poquito más de tranquilidad. Entonces decíamos, bueno, esto, digamos, esta cosa que siempre decíamos, no tenemos vuelos frecuentes y demás, bueno, para este año no va a ser un gran problema, como lo era para otros años, digamos, estas contradicciones de la pandemia para un destino turístico. Muy bueno, y esta red de destinos turísticos inteligentes que se ha conformado, ya vamos a empezar con las reuniones de directorio, y esto de también poder compartir experiencias, compartir experiencias más allá de todas las cursos y capacitaciones que vamos a hacer y demás. Por ejemplo, ayer tuvimos un Zoom con Fabián Banchero y estaba Fernanda, que es la secretaria de Turismo de Cafayati, contándonos la experiencia de que ayer Salta empezó a trabajar en el turismo provincial. ¿Cómo fue el primer día? ¿Cómo fue recibido ese primer turista? ¿Qué se sintió volver a la actividad turística de algo que nunca pensamos que ni íbamos a poder viajar, que íbamos a estar imposibilitados de viajar por un motivo que no sea el económico? Bueno, la verdad es que es más que enriquecedor y, como te decía, se siguen sumando municipios, y lo interesante es, volviendo al inicio de la charla, de que la red está configurada por municipios como Ciudad de Salta, como Ciudad de Mendoza, hasta localidades como General Coneza en la provincia de Río Negro, como Río Mayo en Chubut, tenemos, cada región tiene un vocal, tenemos, bueno, obviamente la presidencia que recayó en mi persona, de San Antonio Este, la vicepresidencia primera, que está a cargo de Hernán Zacardi de la localidad de Escobar, y la vicepresidencia segunda, que está en la localidad de Trevelin, en la provincia de Chubut.